Aquí tengo un montón de chiquitos, aquí tengo un montón de chiquitos, aquí tengo un novio. Ahí les voy a cerrar la puerta porque los putos vecinos... No, ya, este, ya se transportan. Este, bueno, parece que el pinche programa... Eh, no, la mala cámara me acaba de trolear. Según estaba grabando, pero no estaba grabando la pinche cámara mamona. Según estaba grabando la cámara, pero... Me salió con que no, con que no estaba grabando. Y yo dije, vale, verga, pinche cámara mamona. Y no. Que no. Me ves, no, no te veo. Ok, es que se van diciendo, what the fuck, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad que? Este, bueno, ya... Dice lo que es la misión del señor Chang. En el momento en que hacíamos lo que fue el laboratorio de metanfetamina. Y... ¿Qué es ese? Y tuve que ir a comprar un rifle con una mira avanzada y un silenciador. Que, pues, eh, ya hay que comprar. Pero apenas me... Ya fallé la misión una vez. Y apenas me voy dando cuenta de que... No estaba grabando. Y yo dije, what the fuck. Y bueno, pues, este... Yo tal vez no hice gran cosa. ¿Ah? Es que no veo el pinche de este güey. Es el peor franco del mundo. Es que no sé, a mí. Sí. 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 Estaba con el... Me voy a dar en la cabeza. Sí. 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 El depósito de agua. ¿El depósito de agua? El depósito de agua, ¿no? No. No, no puedo hacerlo, soy estúpido. Yolo. Es que no puedo, no sé dónde me rega esta. Es que niña, no puedo. No me voy a alejar, me voy a acercar. Ello me hacía la luz, órale amigo. Es que no puedo, carajos, mi gente. La luz. Vamos amigo. No, en serio, soy el peor en... Ah. Y ven, mi cuerpo va a activar la celda. ¿Qué onda? Mierda está, tiene mucha toma de agua. Ay, a la mía, le voy a disparar todas las pinches luces. Dale. Tengo que, tengo que saber dónde estás. A ver. No mames, güey. Ay, explícame algo, güey. Tú vas a hacer una tensión que no manche. Me estoy cansando. Ok, güey. Puedo encontrar las pinches, este, luces. Son esas de ahí. Están juntas en poquitas. Esta va a ser la más difícil. Ay, ya le dije. Son pu... Pero de los descarados. Ya le di a una. Ya le... No, mira, no le dije. Ya le di a otra. Ya le di a otra. Y el vecino es ahora. No hay suerte esa que está caminando. ¿Qué es el que está caminando? ¡Muere! ¡Ah! Vamos. Corre. Estoy en el peo franco, güey. Estás apenas me vengo preguntando de que ahí. Este es el único lugar con un chingo de luces. Esto es una carretera de ahí. No mames. Este pendejo. Me acabó. Una mierda. Este güey. Es que guarda. ¡Uuuh! Me puede dar el remoto. Este aquí es el mesón. Ok. Tengo un hueco que tengo que hacer porque la verdad es que no sé. Es que es un... Mmm... Ron es... Y para las luces que hay alrededor del depósito de agua. ¿También hay luces? ¿También hay luces? Está en esas. Toma. ¡Puedo ver el primer. Decía, no dispare si el que está caminando. No sé qué mierda ese es. No hay traición porque no sé. Porque estoy un estúpido. Ok. Además no lo estoy entendiendo. Han estado como 20 minutos o así. ¿También? Ya, ya, tengo identificado a este güey. No sé, el tipo del edificio. Es de ahí, creo. Está saliendo el rapor social. Es que no lo veo. Mierda. Ahí, ya, ya. ¡Murí! ¡Murí! Ya. Un segundo, tipo, sale. Hijo de tu mamá. Ya. Ya le agarré la onda. Me tomó un putero, en serio. Me tomó un putero agarrarle la onda. Mierda. Me tomó un putero agarrarle la onda. Me tomó un putero agarrarle la onda. Me tomó un putero agarrarle la onda. Hijo de... Hijo de... Mierda, mierda, mierda. Me dio. Uff. Ya. Mierda. Es que, no sé, qué, qué verga. Alerda a hacer los musculetas. ¿Qué mierda pasó? ¿Qué mierda pasó? Ah, carajo. Está ahí. Venga. Ah, sí, ya. Bueno, es una tradición en lo que vuelvo a pasar todo esto. Que es un putero. Creo que es algo interesante. Ya por fin le di al piloto. Eh, voy a volver. Ya. Por fin le di al piloto. Bueno, que ir a ver con Ron. Aquí está Ron. ¿Qué mierda pasó? El plan no funcionó. Vamos a darle casa. Mirad dónde están. Muere, maldito. ¡Muere, maldito! Esos son chorizos. Mirad dónde están. Hijo de... Hijo de este chorizos. Bueno, voy a hacer una atención. Voy a hacer una atención. Bueno, ya. Ya le dió. Sí. Sí. O sea, ¿ha pasado muchísimo de tiempo? Bueno, en la vida real ha pasado un resto de tiempo. Lo que ustedes saben en Amazon son distintos. ¡Moran! ¡Carajo! ¡Ya morí! ¡Morí! Es que como les dije, no saben los tipos. Se vuelven mucho. Hola, Raúl. ¡Oh, que le hago! ¡Ve! ¡Va a matar! ¡Mierda! ¿Dónde están? ¡Hijo de sus madres! ¡Oh! ¡Qué le hago! ¡Por aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Buena! ¡Ahí viene, viene! ¡Y el viejo! ¡Cárdenas, café! ¿Va a cambiar? ¡Mierda, no tiene balas! ¡Eso es lo que... ¡Uf! ¡Espemos contra el mundo! ¡Eso es lo que le... ¡Eso es lo que le... ¡Uf! ¡Eso es lo que le... ¡Uf! al avión. Al avión o el avión. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Hijos! ¡Está encerrado con dos! ¡Ya! ¡Aca con dos! ¡Ah! ¡Pero me estoy lleno de cajas! ¡Trabajo! ¡Tale con los 10! ¡Mmm! ¡Mierda! ¡Pero me estoy lleno de cajas! ¡Pero me estoy lleno de cajas! ¡Pero me estoy lleno de cajas! ¡Vamos! ¡Mierda! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.